¿Cómo se va a aceptar la tortura? Digo, es muy interesante lo que está pasando. Y estamos hablando de tortura con Calderón y estamos hablando de tortura con Peña Nieto, porque lo de Ayotzinapa fue tortura. Entonces, si logramos entre todos que no haya tortura en México, es decir, en México no hay tortura. Eso es algo histórico, importantísimo. El que entre todos nos comprometamos a no permitir la tortura a nadie, bajo ninguna circunstancia. No eso que dijo Loret de Mola, de que estaba la gente tan molesta con los secuestros, que veía bien que les dieran sus zapes, así dijo, o algo así, sus coscorrones.